El diputado Castro, quien ocupa también la representación legal del FSLN, evadió las preguntas de los periodistas y se refirió al inicio del novenario de la Purísima Concepción de María, que inició este miércoles, pero el diputado Wilfredo Navarro criticó nuevamente de injerencista a los Estados Unidos. ¿Qué es la injerencia de Estados Unidos? La Virgen abre su manto de paz para toda la humanidad, para todos los nicaragüenses. Entonces ahí estamos. ¿Qué injerencia de estos diputados? Ahí estamos en eso. Entonces vamos a rezar hoy a la Virgen María. Es la misma estrategia política imperialista que quieren imponer el dominio a los pueblos soberanos y quieren doblegarlo ya no por la política de las cañoneras, sino por actuaciones económicas. Así es que definitivamente lo que le queda a los nicaragüenses es seguir luchando por su autodeterminación. Otros diputados ven más allá las reacciones de las sanciones que ha interpuesto a Estados Unidos. Una de ellas es el tema comercial del RCAFTA, que si la situación no mejora, podría verse afectado. Incluso pueden suspendernos el Tratado de Libre Comercio, como dije. Pueden suspender remesas. Es decir, estamos sometidos a una situación en donde cada día que se atrase la solución significa desastre para todo el país y para todos los ciudadanos, todos, sin distingo de colores políticos. Se conoció que este jueves los diputados de la Asamblea Nacional estarán aprobando una declaratoria en rechazo a las sanciones que ha impuesto el gobierno estadounidense al estado de Nicaragua. Gerald Chávez, Vosteve.